Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues miren, hoy les traigo una receta bien sencilla que esto sea también pues para los niños, para los jovencitos e incluso esto para los adultos es algo también muy rico, aunque lo que nos gustan a los adultos pues son los guisados. Voy a hacer también unas papitas que son unos potato wedges y yo hice el pan, pero vamos a usar mostaza, mayonesa, también la cut soup, vamos a usar lo normal, cebolla, tomate, queso y claro las salchichas y yo le voy a poner algo muy bueno que va a ser el tocino y también esta es zanahoria y es rallada, así es que pues miren ya vamos a empezar a hacer ahorita las wedges que es nada más así bien sencillo y bueno las voy a poner aquí, aunque no es la receta solamente les doy la idea que así lo pueden acompañar. Empezamos a cortar el tocino y bueno lo hacemos de esta manera para que quede todo bien fácil y aquí voy a dorar primero el tocino y después con el aceite que salga del tocino vamos a hacer todo lo demás así es que ahorita pues comienzo a cortar el pan o los panes y yo voy a hacer unos sándwiches grandes es por eso que yo hice el pan para que me salieran grandes aunque sé que en el Costco venden este tipo de pan que es grande que es especial para los hot dogs o perros calientes bueno pues ahorita amigos ya saben le quitamos pues el migajón y bueno ahorita vamos a hacer lo demás ahorita pues miren ya salió aquí el tocino, el bacon y bueno pues ahorita vamos a cortar las cebollas y bueno ahorita también aquí en el mismo aceite como les digo vamos a dorar la cebollita para que quede todo bien sabroso, vamos a aprovechar la grasita pero todo lo vamos a colar para que claro nada más tenga el sabor y no tenga pues digamos tanta grasa y todo lo voy a colar también voy a hacer lo mismo con las salchichas y lo voy a colar también para que pues aparte de eso que estén ricas y que como les digo no tenga tanta tanta grasa así es que lo único que le voy a poner va a ser pimienta negra y esto lo hago para que quede todo pues claro con un sabor delicioso, ya tengo las salchichas, ahorita ya las voy a empezar a sacar y como les digo las pongo aquí y mientras que hago lo demás pues tengo ya listo esto en mi caso a mí no me gusta tanto el queso amarillo así es que voy a hacer este para mi hija Brittany para que ella lo pruebe y bueno ahorita pues ya tengo aquí esto mientras voy a partir el tomate y la cebolla en cuadritos y bueno pues ahorita ya lo mezclamos ya lo tengo listo y como han visto pues ya tengo aquí pues todo así es que voy a poner aquí mayonesa en esta bolsita para que sea mucho más fácil para mí ponérselo, ya tengo aquí todo miren y bueno pues ahorita vamos a preparar ya el perro caliente y bueno pues va a ser ya saben bien fácil lo tradicional, este pues va a ser para ahorita yo probarlo y le voy a poner aquí pues nada más la mayonesa y ahorita le voy a poner todo lo demás es algo tan sencillo, es algo que nada más les voy a dar la idea de cómo lo pueden hacer lo hago de esta manera ya que cuando le pones la salchicha entera pues le vas dando la mordida nada más al pan y se va saliendo la salchicha y aquí pues miren le ponemos ya el tocino también la cebolla y le vamos a poner aquí pues la zanahoria rallada que está bien bien rica le da un sabor delicioso, lo deben de intentar si no lo han hecho de esta manera así es que le ponemos la cebolla, el tomate más tocino y bueno pues le ponemos aquí mayonesa también le vamos a poner la mostaza, también la salsa catsup o ketchup y bueno pues ahorita esto está delicioso, les doy esta opción miren nada más para que ustedes se den una idea que también vamos a consentir a los peques de la casa y bueno pues ahorita ya lo tengo listo, este es el de britán y así es que pues vamos a probar y está esto bien sabroso Amigos, bueno pues hoy nos tocó probar juntas, ella es mi hija Brittany Hola Ella tiene un canal por si quieren verla y no es porque la estén anunciando sino que de repente si los nuevos suscriptores pues no la conocen, ella es mi hija Brittany ella va a ir a la universidad, la UTA, gracias a Dios y bueno pues ahorita amigos vamos, yo les muestro este que es el digamos el modelo de los mega digamos mega, le vamos a llamar así a estos perros calientes que están de rechupete así es que ahorita vamos a probar para que la salchicha no se salga ni nada de eso en este caso pues yo hice el pan y está un poquito así pero créanme que está muy bueno ahorita lo probamos y está bueno, ahorita ya vamos nada más a hacer la probada Ok ¿Verdad? ¿Estás nerviosa? No, está grande Está grande, bueno es la primera vez que los vas a probar ¿Verdad? Ok Así es que ahorita pues vamos a probar y a ver qué tal Estos son grandes, grandes, grandes Yo te abro las odas si tú quieres mi amor No están buenos, tenía mucho que no los hacía, un montón de tiempo No es por nada pero están ricos, mira el pan A mí me gusta el pan No, están ricos Para ti Digo gracias No es por nada pero están bien sabrosos Los venden estos en el Sonic Están un poquito más chiquititos, están largos que se le llama un footlong A 8 dólares y cuando vas a pagar cuesta como 12 dólares el combo Y que te lo hagas aquí en la casa que está muy rico ¿Verdad? El de ella tiene queso, a mí no me gusta mucho el queso amarillo a menos de que sea en la hamburguesa O los nachos Pero yo no le puse queso, el de ella lleva queso Y bueno pues ahorita solamente aquí probando Tiene bacon Oye qué rico ¿Están de re qué? Chupete De rechupete Todo está de rechupete Chupete Tazcatelo bien Cheers Cheers A ver, sé sincera Sin mentirle a los suscriptores ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? El queso mezclado con la salchicha Ok, bueno pues a mí también me gustó que también esto lleva zanahoria Que es algo muy rico A los niños también Les podemos ahí poner la zanahoria Lo hice de esta manera porque la salchicha Siempre que tú haces el hot dog La salchicha se te va saliendo Va corriendo Y qué mejor hacerlos así No es por nada, miren Deliciosos Así es que espero que también Esto tan sencillo Les haya gustado Por ahí hice también Un pan francés Para hacer una torta Gracias amigos A todos los que Hacen mis recetas Que les gustan Mis guisados Gracias por su apoyo Sus comentarios Y bueno pues Les presento aquí a mi hija Mi chaparrita Brittany Y bueno amigos Gracias por todo Nos vemos hasta dónde? Mañana O en el siguiente video Todos recuerden que es improvisado Te amo mi chaparrita Es improvisado ¡Vaya amigos! Aquí viene mi chaparrita Ella está aquí La chaparra Este Gracias a todos Por participar En la probada Gracias a esperarse Hasta el final Dios me los bendiga Nos vemos en Facebook En Youtube Y en Instagram Hasta luego